Había tres posturas distintas que se iban a tener que acreditar o que se iban a tener que sopesar con la prueba durante el juicio. Una era, bueno, por supuesto las posturas de las defensas de los cinco prefectos que ellos decían que habían sido agredidos con normas de fuego y que se habían defendido y apostaban a una absolución por una legítima defensa. Hay una segunda postura que era la acusación del Ministerio Público Fiscal que siempre sostuvo la hipótesis de un exceso en la legítima defensa que es decir, que había habido un delito penal por parte de los prefectos que consistía en que si bien habían sido agredidos la respuesta que dieron había sido desmesurada, desproporcionada y por lo tanto se habla de un exceso en la legítima defensa. Y la postura de las querellas y entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos nosotros decíamos, no, ahí no hubo una actitud, una agresión por parte de la comunidad y una defensa. Ahí lo que hubo fue una persecución, se dispararon 150 municiones de plomo y fue un homicidio. Y bueno, entre esas tres hipótesis transcurrió la prueba durante el juicio y yo creo sinceramente, y eso es lo que expusimos nosotros en el alegato la semana pasada, de que pudimos probar durante el juicio de que efectivamente fue una persecución donde no hubo un enfrentamiento armado donde los mapuches corrieron y los prefectos los persiguieron disparándoles con intención de matarlos con 150 municiones letales mataron a Rafael hirieron a Joana de Corón y Gonzalo Coña y podían haber matado a más gente y bueno, para nosotros eso implica un homicidio. Así que creemos que eso lo pudimos probar y ahora vamos a ver qué es lo que termina resolviendo el tribunal. Podemos describir para las personas que estén más alejadas de los procesos penales cuáles son las herramientas y las instancias en las cuales se demuestran, porque digo, no es menor que se haya precisado que, por ejemplo los disparos fueron 150, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta descripción? ¿Y qué es lo que también responden las otras dos posturas tanto la defensa de los albatros como el ministerio respecto a esa contundencia de las pruebas? Resumidas cuentas podemos decir que, por ejemplo el tema de que fue una persecución y no fue un enfrentamiento eso nosotros lo damos por acreditado por varias cuestiones en primer lugar los tres personas que recibieron disparos por parte de los albatros estoy hablando de Rafael de Joana y de Gonzalo Cone los tres disparos fueron de atrás hacia adelante ingresaron por la parte de atrás cuando se habla de un enfrentamiento se habla de un enfrentamiento la misma palabra lo dice es un enfrentamiento que es de frente el que ataca y el que se defiende son frontales con lo cual en general si hay disparos de arma de fuego esos disparos ingresan por delante y eso es una característica propia de los enfrentamientos cuando los disparos ingresan de atrás hacia adelante como en este caso lo que dicen los peritos y los especialistas es que es una característica propia de una persecución y un disparo en huida porque la persona que va adelante está corriendo de espaldas y los que están atrás le tiran por supuesto que que esto puede tener justo una persona se pudo haber dado vuelta se puede haber algún no es que 100% categórico ahora si vos tenés tres no uno tres disparos y los tres van por atrás es casi certero la situación de que los prefectos estaban detrás y persiguiendo a los miembros de la comunidad que fueron agredidos y que estaban adelante y escapando pero además tenemos un que nosotros lo mostramos incluso con un con una animación durante el alegato con un gráfico dura a los 10 días del hecho se hizo una inspección ocular en donde peritos levantaron alguna de las vainas de las 150 tiros que ahora hay que decir de donde salen las 150 tiros pero hubo 31 disparos que dejaron su registro a través de las vainas cuando para la persona que no sabe cuando vos disparas un arma de fuego el proyectil es el que sale disparado y eventualmente pega en el blanco o no y lo que se llama la vaina que se desprende el proyectil y cae al lado del tirador y es un metalcito que queda tirado en el piso al lado del tirador bueno en esa inspección ocular de diciembre del 2017 se recorrió con un detector de metales todo el recorrido de la montaña y se pudieron descubrir digamos levantar 31 vainas de todas pertenecientes a prefectura a armas de la prefectura por lo menos 31 tiros quedaron su registro en el terreno y esas vainas se con peritos se georreferenciaron ¿qué quiere decir esto? que cuando se iba encontrando cada vaina con un georreferenciador se dejó escrito en qué posición exacta estaban entonces eso es lo que nos permitió es poder hacer en un mapa poder ver dónde apareció cada una de las vainas y hacer un análisis de la dispersión de esas vainas y eso es lo que mostramos en el debate y en el alegato que esa dispersión de las vainas no están todas juntas en un mismo lugar como si fuese un enfrentamiento que es la versión que dicen los prefectos sino que las vainas van apareciendo de manera ascendente en un trayecto de 150 metros montaña para arriba que se condice con lo que nosotros decimos que no fue un enfrentamiento que fue una persecución en movimiento que iban subiendo e iban disparando mientras subían y están las vainas en el piso está la georreferenciación entonces es difícil decir que fue un enfrentamiento en un punto que fue una emboscada que nosotros estamos convencidos que que está acreditado que eso no fue así que fue una persecución y por la espalda y respecto a por qué 150 municiones bueno eso surge de los los cinco prefectos los imputados tenían todos sus cargadores con completos esto está confirmado por testigos y por ellos mismos y cuando entregaron sus armas que se las secuestró la policía de seguridad agroportaria después del hecho cuando bajaron de la montaña las entregaron con faltante de municiones entre los cinco habían 150 municiones que faltaban esas municiones la única explicación es que hayan sido disparadas por eso decimos que hay por lo que se dispararon 150 municiones de la montaña entregaron la montaña de la montaña en el mario ochuena de la montaña ¡Gracias!